¿Por qué no puedo dormir? Ese es un problema que muchas personas sufren todos los días. Es su terror cuando llega la noche. Y lo saben porque llega la noche, se van a la cama y pasan toda la noche despierta o gran parte de ella. Y después de esto viene la ansiedad, la desesperación y muchas otras cosas más. Al otro día están cansados, con falta de ánimo y no saben qué es lo que quieren. Así que en este video yo les voy a arreglar cuáles son las causas más comunes del insomnio y cómo hacer para revertirlo lo antes posible. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jadí Velasco. Si todavía no estás suscrito, presiona la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted. Y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. El insomnio es algo que todos hemos sufrido al menos una vez en nuestra vida. Y la verdad es que aunque usted no lo crea, esta sensación de no poder dormir, hay gente que la sufre todos los días de su vida. Y aunque usted no lo crea, esto puede deberse a muchas cosas, incluso desde el simple consumo de apio. Así mismo, así como lo oye, el consumo de apio puede llegar al insomnio. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las causas más comunes del insomnio o no poder dormir, y cómo ser para revertirlo lo antes posible. Así que sin más, comencemos. Número 1, la tiroides. La tiroides, debo admitir, que es un problema muy común ahora mismo. Se debe tanto a la dieta, al estilo de vida, a ciertos alimentos que aunque usted no lo crea, que los consumimos a diario y poco a poco van dañando nuestra tiroides y enlenteciéndola. Esta tiroides es una glándula que se encuentra en la parte frontal de nuestro cuello, que es la encargada de activar todo nuestro metabolismo. Y cuando el metabolismo está apagado, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque el metabolismo, la tiroides en sí, es la que se encarga de darle la señal a cada una de nuestras células. Es la encargada de decirle en qué momento tiene que actuar cada cosa. Por ejemplo, en las mañanas tiene que actuar el intestino, más tarde tiene que actuar el estómago y así sucesivamente en diferentes horarios del día. En la noche, por ejemplo, tenemos que descansar. Y si nuestra tiroides no funciona, no envía esa señal hacia nuestro cerebro de poder descansar y de poder reponerse para el día siguiente. Por más de que estemos cansados, sin ganas de nada y extremadamente agotados, no podemos dormir. Así que controle su tiroides, intente arreglarla. Y algo le voy a decir que es muy importante, que por más que un examen diga que usted no tiene problema de tiroides, eso no significa que su tiroides esté lenta. Si usted tiene todos los síntomas, intente seguir un tratamiento o por lo menos una dieta para la tiroides y vea si esto le mejora. No tiene idea del cambio que hará en su vida. Número 2. Un problema circulatorio. La circulación también es muy importante para poder descansar. Vea, tomemos un ejemplo. Si la circulación, o sea, la sangre, nuestra sangre que va por todo nuestro cuerpo, va cargado de vitaminas, minerales, sustancias y oxígeno que tiene que ir a todo el cuerpo para que éste pueda funcionar correctamente. Si nosotros tenemos una mala circulación, o sea, hay alguna arteria que esté tapada, o nuestro colesterol esté elevado, o cualquier otro tipo de problema, o una presión alta o baja también, por ejemplo, eso va a originar a que nuestra sangre cuando llegue a nuestro cerebro, llegue pobre, pobre en oxígeno, en minerales, en nutrientes, en vitaminas, y todo lo que necesita para poder funcionar correctamente y descansar, o sea, ayudarnos a inducir el sueño. Así que si usted tiene algún problema circulatorio, trate este problema. Para tratar el insomnio, usted tiene que tratar la causa específica para poder solucionarlo. Número 3. Oxígeno. El oxígeno es vital. Ninguna persona puede vivir sin oxígeno. Desde que nacemos, lo primero que hacemos es respirar para después llorar, por ejemplo. Y vea, cuando hay un problema de falta de oxígeno, este oxígeno no puede llegar hasta nuestro cerebro, obviamente, y si no llega el suficiente oxígeno, no podemos dormir tampoco. Por ejemplo, esto se ve comúnmente en las personas que sufren de apnea de sueño o las personas que roncan mucho por la noche. Duermen tal vez, pero no descansan correctamente y el otro día están cansados y ellos creen que han dormido, pero en realidad no han descansado. Están con falta de ánimo, sin ganas de nada, y por más que duerman 20 horas, su cuerpo no descansa como debería. Así que intente solucionar el problema. Si usted ronca, por ejemplo, intente bajar de peso o incluso hay ciertos aparatos que se pueden poner en la nariz, en las fosas nasales o en la boca para poder evitar este problema y que obviamente usted pueda descansar como debe. Número 4. La falta de ejercicio. El ejercicio también es una parte muy vital de nuestro cuerpo porque el cuerpo está diseñado para moverse, para caminar, para realizar distintas actividades diarias. Y si nosotros no hacemos ejercicio, nos levantamos, vamos a comer, nos vamos al trabajo, nos sentamos en una computadora, volvemos, nos sentamos en la sala a ver la tele y después nos echamos en la cama para dormir y no hacemos nada de actividad física, la energía que tenemos en nuestro cuerpo de los alimentos y la propia energía que produce el cuerpo no se gasta, no se quema y esa energía se queda ahí acumulada. Por lo tanto, si usted fuera al gimnasio o simplemente caminara diariamente unos 15, 20 o 30 minutos, usted podría eliminar esa energía acumulada, eliminarla y así poder dormir sin problema. Número 5. El consumo de ciertos alimentos y sustancias estimulantes. Aunque usted no lo crea, hay ciertos alimentos que pueden llevarnos a un insomnio y se los digo porque a mí ya me ha pasado. Por ejemplo, de vez en cuando yo suelo tomar una siesta después de almuerzo o en la tarde. Entonces, hay veces que yo consumo apio y como me gusta mucho el apio, lo consumo demasiado. El apio produce cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, así se llama. Es una hormona que se libera de nuestras glándulas suprarrenales, o sea que están arriba de los riñones y son las encargadas de producirnos el estrés, el sistema simpático, estar despierto con adrenalina, etcétera. Entonces, si usted por ejemplo consume a partir de las 6 o 5 de la tarde, consume apio, consume perejil, consume espárragos, tenga por seguro que usted no va a poder dormir. Yo no digo que sean malos, solo que todo tiene su indicación y su contraindicación, así como su momento exacto de poder consumirse. Así que si usted quiere consumir esto o le recetaron consumir más apio, por ejemplo, hágalo por la mañana para que pueda quemar toda esa energía durante el día y en la noche esté listo para poder ir a dormir. Y número 6, el estrés o un cuerpo intoxicado. Estas dos últimas causas son muy importantes también. El estrés hace que nosotros liberemos el mismo cortisol del que hablamos anteriormente. Y un cuerpo intoxicado pues obviamente también inflama nuestro cuerpo y libera cortisol que ustedes ya conocen en este video. Así que este mismo cortisol va a evitar que ustedes puedan descansar y que puedan levantarse con energías la mañana siguiente. Así que ahí lo tiene, esas son las seis causas más comunes de insomnio o falta de sueño y cómo solucionarlas antes que sea demasiado tarde. Y gracias por el video completo, si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle y si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.